Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Todo listo en Pfizer. La vacuna de Pfizer ahora es segura y la farmacéutica se lista para solicitar la autorización del uso de emergencia. Esto luego de que el pasado 9 de noviembre se anunciara que la vacuna cuenta con 90% de efectividad y ahora con datos más precisos informaron que cuenta con 94.5% de efectividad. Ahora la compañía cuenta con los datos suficientes de que su vacuna es segura, por lo que ya nada impide que se inicie la solicitud de uso de emergencia ante la FDA en Estados Unidos. La farmacéutica también informó que aún no se sabe con certeza el tiempo de protección que dará la vacuna, pero las personas podrán recibir una dosis adicional cuando se desaparezca la inmunidad. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.